Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque, y en este canal, Escenas Dibujadas, hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en crita. Y esta noche toca... Hoy toca pelis, y hoy toca Lightyear, película del 2022. Escrita y dirigida por Angus McLean, que también participó, te cuento, en Los Increíbles, en Dory, y en un especial de terror de Toy Story, entre algunas otras cosas que hizo este muchacho. ¿Te cuento de qué se trata? Dale, dale, por favor, tirámelo. Con spoiler alerts, vos me interrumpís cuando quieras. Como la misma película aclara al inicio, es la película que hizo que Andy se compre su muñeco de Buzz Lightyear, en primera instancia, dando inicio a todas las Toy Story que todos conocemos y amamos, ¿verdad? Cuando hablo de Andy, hablo de el dueño de Buzz y de... ¿cómo se llamaba el otro? El Woody, el vaquero Woody. Bueno, entonces esta película supuestamente es de los 90, porque Andy sabemos que es un niño de los 90. Seguimos la historia de Buzz, que es un solemne guardián del espacio, o algo así, creo que el término es guardián del espacio, que recorre planetas en su gigantesca nave, junto con sus compañeros, recorre planetas desconocidos, especialmente con su compañera Alicia Hawthorne, con quien tienen una hermosa química. Pelean juntos y se conocen a la perfección. Ellos bajan a los planetas inexplorados para saber si son habitables o no, para saber si despiertan a los científicos que van en la nave, dormidos, esperando encontrar un planeta. Resulta que por un error del propio Buzz, la nave queda atorada en este planeta en el que empieza la película, y es un planeta muy combativo, lleno de insectos, así que, bueno, empezamos a tener un poquito de acción y todas esas cosas que a vos te gustan. Por ese error, necesitan establecerse en este mismo planeta, así que empiezan a sintetizar un cristal que sea capaz de lograr la supervelocidad o megavelocidad, no me acuerdo, que les permita irse de nuevo a casa. ¿Hasta ahí vamos? Vamos, vamos. Muy bien, Buzz primero le dice a Alicia Hawthorne, su compañera, que renuncia, pero después ya lo convence y se empeña en ser él quien pilotee los diferentes cristales que va probando la colonia, que van sintetizando, a ver si alguno de ellos logra llegar a la hipervelocidad. La cosa, te cuento, es que cada vez que prueba la hipervelocidad, que viaja vos en su nave hasta una luna, si no me equivoco, y vuelve, es un viaje de unos 5 minutos, lleno de acción obviamente, porque va a una velocidad muy alta, y cada vez que lo hace y vuelve, en la colonia suya, por esto de la velocidad que vos quizás quieras explicar mejor, para él pasan... No, pero no tiene sentido. Ah, mira, pero bueno, es un principio bastante recurrente. Para él, déjame terminar de explicarlo, para él pasan 5 minutos en este viaje, y para toda la colonia pasan, a veces 5 años, a veces 10 años, a veces 20 años. Por lo tanto, vos, cada vez que vuelve, ve a Alicia y a todos sus amigos conocidos, mucho más envejecidos. ¿Estamos? Sí, y vos, no, sigue de todas maneras haciendo este viaje, aunque le dicen que pare, porque bueno... Porque sí, exactamente, has dado en el clavo. Detalle vital para más adelante, Alicia Hawthorne, que se convierte en un rango alto en esta colonia, le regala a vos un robotito, que es un gato, que lo verán en todos los pósters de la película, para que este gato lo ayude en la adaptación, ya que lo ve que se está quedando completamente a tras mano del mundo, porque no tiene nuevos amigos y ve como todo el mundo envejece y él sigue en la suya. Este robotito es muy servicial y muy pesado, aclarémoslo, y el robotito le dice que va a hacer lo que él quiera. Y vos, lo primero que le responde, porque es lo primero que tiene en mente, es que necesita este cristal, sintetizar un cristal que sea capaz de lograr la hipervelocidad o megavelocidad. Bien, la cosa es que vos sigue viajando hasta que Alicia va envejeciendo y llega a su muerte, y con la muerte de Alicia, que como dije era un cargo alto, las condiciones políticas de la colonia cambian y lo que le permitía que sea él el viajero, el nuevo jefe, Commander Burnside, se lo deniega. No quiere que siga aprobando y de hecho tampoco quiere que la colonia vuelva al planeta Tierra, si no me equivoco es que quieren volver al planeta Tierra. Bueno, este hombre Burnside decide que ya está, se van a establecer en este planeta nuevo y no van a seguir intentando volver a casa. ¿Vamos bien? Sí, ¿por qué no? Muy bien. La cosa es que cuando llega a su cuarto, vos, después de su último viaje, en el que pasaron muchos años, creo que 20, su gatito robot, que no me acuerdo el nombre, quizás vos sí, su gatito le dice que... ¿Cómo? Lo que dije, no, apenas me salió, disculpa. No, no me acuerdo el nombre del gato. Ok. Su gatito le dice que pudo no sintetizarlo, sino teorizar la receta de un cristal que en realidad es la amalgama de otros tres o cuatro cristales y eso sería capaz de lograr la hipervelocidad. Así que nuestro amigo Boss, junto con su gatito, decide robar la nave que siempre usó para poder probar el cristal y lograr la velocidad necesaria. Este dato de vital importancia, durante este robo rompe la receta del gatito. Logra sintetizar el cristal, pero rompe la receta, así que ese cristal es clave. Al volver de esta prueba, volvieron a pasar 20 años de su partida, así que totalmente cambió todo. El gobierno se volvió mucho más autoritario y blindó la colonia con una especie de domo. Así que Boss aterriza en una zona salvaje del planeta. Ahora existe un tal Zorg en una nave que está en una especie de estratosfera, ¿no? Estoy diciendo una aburrada, ayúdame. Existe Zorg que los amantes de Toy Story conocemos a Zorg, el malvado Zorg, que es contra el que Boss siempre dice luchar, aunque no exista en el mundo de Toy Story. Y bueno, como decía, Zorg, desde una nave en las alturas, tiene cercada a la colonia. Boss encuentra un grupito de gente también en la parte salvaje de este mundo, mal entrenados, poco calificados para ayudarlo, y muy simpáticos, por supuesto. Y él, con toda su solemnidad, no los acepta y los destrata. Hasta que se entera que entre esta gente está la nieta de Alicia Hawthorne. No me acuerdo su nombre, o por lo menos no lo tengo anotado acá, pero ya lo voy a encontrar. En algún momento, porque Alicia le insiste y porque van demostrando sus habilidades muy particulares, los termina aceptando y entrenan todos juntos y trabajan juntos primero para evitar a los robots que va enviando Zorg a atraparlo a él y a su cristal. Zorg se entera de este cristal, de la existencia de este cristal en la colonia, y empieza a intentar capturar especialmente a Boss. ¿Vamos hasta ahí? Ya termino. Ok. Siempre me gusta escuchar tu voz como para no sentirme tan solo. Zorg los atrapa y los envía a su propia nave en un invento muy piola, que por lo menos a mí desde la visión me gustó, que era ese robotito, esa maquinita que atrapaba algo y lo enviaba directo a la nave, entonces se hicieron cosas muy graciosas con ese recurso. ¿Sabes de lo que hablo? Sí. Bien. Zorg los atrapa y los envía a su nave, donde se saca su careta y resulta ser muy parecido a Boss. Y también tiene un gatito robot, solamente que es mucho más viejo que el de Boss. Pero resulta que Zorg no es otro, sino el mismísimo Boss de un futuro paralelo, donde viajó tanto en mega velocidad o hiper velocidad, que rompió el tiempo que te caigas de culo. Y bueno, en este multiverso Lightyear, este Boss sigue buscando el cristal por el mismo deseo que tiene nuestro Boss. Primero quiere convencer a nuestro Boss de que le dé el cristal y que puedan viajar. Y después simplemente opta por eliminar a nuestro Boss, al Boss joven. Pero gracias al trabajo en equipo, y ahí aprendemos todo lo importante del trabajo en equipo gracias a esta película, vencen a Zorg en diferentes y simpáticas luchas que duran alrededor de 15 minutos, ya sobre el final. Y después de esta escena, donde cada integrante de esta tropa de graciosos perdedores, cada uno demostró un talento especial, como decía hoy. Después de esto, Boss vuelve a la colonia, comandante Burnside, lo caga a pedos primero por haberse afanado una nave y hacer todas estas locuras. Pero después lo nombra jefe de los guardianes, el puesto que si no me equivoco, Boss siempre añoró. Y le da a elegir entre todos los del ejército para formar una tropa especial. Pero obviamente, aunque uno nunca lo hubiera imaginado, Boss emotivamente le dice que él ya tiene a su tropa especial, y son estos muchachos que lo ayudaron tanto. ¿Algo para agregar? No, no, no. Tengo un cierto sarcasmo por ahí. No, no, no. No lo hubo. Abro cinematografía. A menos que hayas notado sarcasmo en eso también y quieras que abra actuaciones. No, el sarcasmo no funciona así. Ok. Cinematografía. Me parece que está dentro de todo bien, a la altura de todas las mega películas de Pixar y otras empresas de animación. No creo que le haya faltado nada. Las texturas estuvieron, los fondos, los detalles. Belleza de principio a fin. Ahora, mi crítica pasa justamente por ahí. La calidad fue excelente, sí, pero mismo nivel de excelencia que cualquier otra de las que sacaron estas empresas este año, el año pasado. Y esta empresa, o por lo menos esta saga, hablo de Toy Story, tenía la particularidad, tenía la premisa de ser distinta. Entonces, yo no veía Toy Story y me quedaba, ah, sí, es una película más animada más. Siempre sorprendía con algo. Entonces, empiezo por criticar eso. Le falló, le faltó un toque distintivo a esta película. Además, tenía la premisa de ser la película que fanatizó a Andy con voz. Entonces, a mí me hubiera gustado algún detalle, algún guiño que nos diera a entender que la película Lightyear que acabamos de ver nosotros era una película de los 90. Un guiño, no necesitaba que toda la película sea de calidad vieja como El Faro. Gran película que vimos para el canal. No, para el canal no. Bueno, no necesitaba que sea toda una película noventosa, pero hacerme un guiño que a mí me legalice porque estoy viendo una película con calidad del 2022, que supuestamente es una película del año, de la década del 90. Legalízamelo de alguna manera. Eso es lo que yo, ya sabés vos, que siempre necesito. Incluso pudieron haberla hecho con humanos. Ahí tenías un giro distintivo de esta película que no iba a tener ninguna otra. Hacerla con humanos, que vos seas un humano. Total, el muñeco de vos es como cualquier muñeco de un personaje humano. Bien, de nuevo, me faltó algo ahí. En varios aspectos más, obviamente me faltaron cosas, pero en ese sentido pierde con respecto, por ejemplo, a la que a vos no te gustó tanto, Chip and Dale. Donde Chip and Dale te dicen, mira, nosotros tuvimos una serie hace 20 años, pero lo legalizaron. Lo que pasa acá pasó 20 años después. Nosotros estamos 20 años más viejos, yo me digitalicé en una cirugía estética, este otro no se digitalizó y te labura de otra cosa, etc. Pero vos entendías por qué habían pasado 20 años de la última Chip and Dale y ahora hay una nueva Chip and Dale. Me parece que faltó ese túnel, ese puente entre Toy Story y Lightyear. Después, pero estrictamente técnico, fue increíble, como digo, pero habitualmente increíble. Entonces, a mí me maravillan, o sea, justamente increíble no es la palabra. Fue excelente, pero fue habitualmente excelente. A mí me maravillan todas las cosas que vienen haciendo en lo que es animación. El nivel de detalle, las texturas, la ropa, la tela, el suelo, el espacio. En este caso tenían para jugar con espacio exterior, que no siempre lo tienen. Y bueno, en ese sentido sí pudo haber sido un 10,5 y fue un 10, un frío 10. La calidad, por eso digo, ya no sorprende. Sigue maravillando, pero ya no sorprende. Sobre todo lo visual, sin grandes enfoques, pero con un ritmo que a mí me pareció muy hermoso y divertido. Y sin sarcasmo, me pareció divertido. Un ritmo divertido. Y ya termino con esto. El sonido no me dejó demasiado. Y como te he dicho mucho, cuando yo voy al cine, y a esta película la fui a ver al cine, con mi sobrinita. Cuando yo voy al cine, quiero que me vuele la cabeza, sobre todo desde el sonido. Porque el cine tiene un equipo de sonido que yo en mi casa no tengo. Entonces ahí es donde yo digo, desde este lugar me explota la experiencia de ir al cine, de otra manera. Y no pasó. No hubo diferentes fuentes, un sonido que salía de la izquierda, uno de la derecha, uno de atrás. No sentí que haya pasado eso. O por lo menos que haya pasado de una manera que yo lo note y me divierta. Así que la propuesta no me voló la cabeza. No le faltó nada, de nuevo. No le faltó nada. Es excelente. Pero, como te digo, hubo mil explosiones. Hubo turbinas, hubo bombas. Hubo robots explotando. Hubo todo tipo de oportunidades para que brille un poco más el sonido. Y no brilló. Así que vamos con tu cinematografía. Muy bien. Sí, o sea, voy a ir diciendo que estoy de acuerdo con vos, ¿no? Que, obviamente, todo el nivel de fidelidad de la imagen, ¿no? En la capacidad de mostrar diferentes texturas y diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, vos, a lo que le da vuelta era un sol, ¿no? El sol de ese sistema. A toda velocidad y viendo cómo se empezaba a afectar la luz y todas estas cosas, ¿no? Con colores súper brillantes, muy bien representados y demás. O sea, claramente sería, digamos, que hay una gran calidad de imagen, hay una gran capacidad artística en todo lo que se está haciendo y demás. Entonces, eso está bueno. Pero no por eso, digamos, a mí me termina de parecer lo mejor que pueda haber en la industria. No me parece un uso excepcional, ¿no? De todos los recursos que debe requerir este tipo de animación. Entonces, yo me terminé quedando con una película que realmente me pareció olvidable en sus aspectos cinematográficos. También eso, en parte, se debe a que hubo mucho de cortes o transiciones entre escena y escena que básicamente servían como para decir, Bueno, mirá, acá es sorprendente, porque, qué sé yo, había alguna escena en la que de repente por ahí algún personaje corría peligro y la siguiente transición era vos salvando el día, vos lográndolo y demás, o sus compañeros salvándolo a él y demás, pero no había necesariamente una, realmente una buena transición entre esas escenas en las que nosotros entendiésemos la acción. Era como que la película te presentaba algo, alguien corría peligro y inmediatamente te mostraba la solución. Como decirte, ah, te asustaste por un segundo, ¿eh? Pero no, esto no iba a pasar. Entonces eso, si bien tiene que ver con un ritmo de la historia, ¿no? De cómo decían resolver las situaciones de peligro para nuestros personajes, a mí también, obviamente, me parece que son decisiones en las que agarran y dicen, bueno, mostramos esto y después esto, y en el medio faltan todas esas resoluciones visuales que yo hubiese requerido para que la historia me fuese mucho más entretenida o me fuese yo amigando también, ¿no? Con lo que podían hacer o no los personajes, ¿no? Entonces, más allá de toda la calidad de imagen, de ver cada uno de los personajes, ¿no? Súper definido, con todas las diferentes rayitas que pueda tener su traje porque está gastado y demás, y los pelos de los personajes y lo que vos quieras, yo no siento que vi una película con un estilo particular, yo siento que vi algo que es genérico, algo que cumple una función y ya, no hay un estilo que salga a flote en cómo se realizó todo esto, inclusive hay otras cosas que después voy a mencionar realmente en lo que es, en lo que es la, uy ya, ¿Guión? Sí, en lo que es el guión que tienen que ver más con la, dice se lee también a la anteriorización de estas películas, Ah, no, no tuve problema con eso, va, creo saber a dónde apuntas. Hay algo muy particular que hacen, que ya veremos, pero nada, esto digo, en lo visual yo no encuentro un estilo definido, no encuentro que alguien realmente tenga una voz acá y que esto se vuelve cada vez más y más un producto de un conglomerado como lo es Disney, y probablemente lo venga siendo desde hace tanto tiempo, pero por ejemplo, una de mis películas favoritas de Disney es, bueno, de Pixar, que es Inside Out, y esa película con toda su temática se da mucho espacio para mostrarte cosas diferentes, mostrarte por ejemplo, qué sé yo, en algún momento están atravesando la mente de la protagonista y entran en una zona que representa su pensamiento abstracto, entonces los personajes se vuelven abstracciones, ¿no? Maravilloso. Y son guiños súper interesantes en lo visual, porque realmente te dicen, acá estuvimos pensando a qué representan todo esto, entonces cómo podemos jugar con nosotros, con nuestros personajes, durante o no que tiene que existir por ahí esta vuelta de tuerca. Entonces ahí me parece que hay un montón, hay un montón de espacio para jugar con cosas que realmente tienen un significado visual, y que son un guiño, son algo que te hace reír y demás, que son breves, no son difíciles de insertar, y no existen en películas como Lightyear, sencillamente no hay algo que te haga comunicar una sensación de un estilo particular dentro de que vos agarres todas las películas y no vayan a salir de Pixar y digas, esto es lo que obtenemos. Entonces en ese sentido, si bien creo que es una película muy bien definida, muy bien animada, no siento que sea una película que en ninguna manera se pueda convertir en un clásico de la animación o vaya a inspirar a miles de personas con sus personajes y sus estilos y demás. Voy a vos con actuación. Ok, yo estoy muy de acuerdo con vos, déjame hacer un cierre, pero yo incluyo a Toy Story dentro de las películas de Disney que me han gustado muchísimo, yo he llorado con Toy Story y me he reído con Toy Story, y vos sabés que yo suelo ser muy eficaz, o sea, muy de valorar la eficacia en las películas. Si a mí me hace reír y me hace llorar, no te exijo tanto. Yo, de nuevo, Inside Out sí, es un peliculón, no me acordaba cuál era, intensamente me encanta. Y muchas películas me han gustado mucho de Disney. Yo, más allá de que es una empresa que todos sabemos que es odiada, estoy de acuerdo, me han gustado películas de Disney. La última, Soules, la de... sí, Soules, me encantó mucho. La de Bruno, no me acuerdo el nombre tampoco, la de... Encanto. Encanto, sí, encanto, pero me refiería a la de Silencio, Bruno. La de que ellos son peces y se convierten en humanos y... Bueno, no importa. Después te digo. Yo incluyo la saga Toy Story, pero bueno, por eso estoy tan triste con esta película actual. Actuaciones. Cuando consulté el casting después de ver la película, me encontré con actores de voz, obviamente, muy interesantes como Chris Evans, Superman, Teca Waititi, que nosotros... ¿Eh? ¿Chris Evans? ¿Eh? ¿Qué? ¿Chris Evans es Capitán América? Bueno, Capitán, me parecía, pero Capitán América es Superman y todos lo sabemos. Teca Waititi estuvo acá, nuestro querido Teca Waititi. Sí, sí. Y Bill Hader, que no me acuerdo por qué lo marqué acá, pero creo que lo conozco. Es un comentario. Bueno, ahí tenés. Nada menos. Ahora, y siguiendo en la misma línea que traemos desde lo que venimos diciendo. Me faltaron cosas. Hicieron algo digno. No creo que... Que puede... No sale de una película más. No hay nada en actuaciones que yo diga fue diferente, fue diferencial, como sí tienen otras películas. Fue una película más del montón, de nuevo, desde todos los departamentos, por eso insisto tanto, y lo voy a volver a decir en guión. Y lo que me duele, justamente lo que te digo, es que no hubo cosas memorables en una película que se encuadra dentro de una saga memorable, por lo menos para mí. De nuevo, todo estuvo bien, todo estuvo correcto, todo estuvo gracioso, si querés, te la regalo, esa categoría. O sea, estuvo llevadero, no es que me molestó algo. El ritmo me gustó, fue creíble, no. Pero no fue memorable. Y Toy Story, para ser Toy Story, tiene que ser memorable. Si no, lo están ensuciando. Y bueno, de nuevo, tuvo todo perfecto, pero no tuvo nada que yo recuerde. No tomaron riesgos, eso es lo que me duele. Continúa con las actuaciones mientras me limpio las lágrimas. Me parecieron que estuvieron ahí, no hubo nada para hacer realmente, porque no... Me parece que hubo mucho espacio desperdiciado, ¿no? O sea, hay mucho que hacer por ir con esto que es... ¿Cómo se siente vos obligado a arriesgar todas sus conexiones con el resto de sus compañeros? A mí es simplemente para arreglar la cagada que se mandó y demás. Y creo que ahí se podría haber aprovechado muchísimo de ensamblaje emocional para mostrarnos algo interesante que hacer con el crecimiento de este personaje. Y no estuvo, porque tiene que ser una película de acción que te colmine con un villano al cual derrotar. Porque obviamente es una película de acción espacial, animada. No sé si para... supongo, sí, para chicos y demás, pero... Que tampoco... no sé qué podría haber habido acá realmente para atrapar a los chicos. Porque no se sintió nada que fuese... ¿Qué sé yo? Súper interesante y... Y digamos que estuviese lleno de explosiones visuales mucho tiempo. O sea, si bien estaban... No eran lo suficiente. Entonces, entre toda esta mezcla de acciones, la verdad que me dieron igual la mayoría de las actuaciones de Vox. Pero no resultó una película atrapante en ningún sentido. Si bien la primera parte me estaba divirtiendo mucho, entonces... Porque estaba más... Estaba apostando más a lo que hicieron los actores y demás. Realmente después ya me desentendí por completo de la película. Así que... No puedo decir que ninguno me haya llamado la atención por su trabajo. No me parece que hayan trabajado mal. Pero... Tampoco... Tampoco en ningún momento estuvieron exigidos. Esto no fue una película... Para ganarse... No, ningún tipo de premio a la actuación. Bueno, estoy de acuerdo. Y abro con el guión. Y arranco por lo que ya anticipé en Cinematografía. Y es el gran pesar que yo tengo con esta película. No hay nexo entre el universo este y el de Toy Story. Que es, de nuevo, el diferencial que tiene esta película. Con cualquier otra película de ciencia ficción, de multiversos y de viajes al espacio. Esta es del universo Toy Story. Este... Eso es lo que tiene para ser única. A vos. Y no lo explotó. En ningún caso. Hubo, si querés, algún carácter... Y acá vengo con lo de la flanderización. Quizás. No sé a dónde apuntás, pero intuyo que venía que ver con esto. Que a vos le pusieron este carácter del vos juguete. Que hacía bitácoras. Y era extra, extremadamente solemne. Pero bueno, algo que le dé sentido a que esta película tan actual, tan 2022, pueda haber salido de verdad en los 90. Por tecnología, por temática. Porque si bien las temáticas de ciencia ficción son variadas desde siempre. Justo este año salieron 25 mil películas de multiversos. Y me haces un multiverso. Entonces se siente el desembarco de Disney o de Toy Story en el... Bueno, Disney ya estaba. Pero se siente como que los de Toy Story dijeron, che, vamos a explotar esto del multiverso. Vamos a meternos nosotros también con el multiverso. Como si mañana Bob Esponja entre en el multiverso, Bob Esponja. Bueno, pero decime en qué sos distinto al resto. Si no sos otra cuchara que se quiere meter en esta cosa evidentemente lucrativa. Que es jugar con los multiversos, jugar con la ciencia ficción en este sentido. No digo que no lo deberían haber usado a lo del multiverso, me refiero. Sino que digo que lo tendrían que ver decorado con detalles que me linqué en esto con Toy Story. Que es lo que yo fui a buscar. Tal vez, de nuevo, estoy basando mi análisis en la comparación con la película que yo quería ver. Y eso siempre es un error. Pero por sí solo esta película no se sostiene. Por eso la primer pata que busco para que se sostenga es Toy Story. Porque la tenían regalada. Otra cosita que no me gustó es que para Buzz, mi, Buzz, el Buzz Lightyear nuestro. Zorg era el malévolo Zorg. El malévolo general Zorg. Jamás en ninguna de las Toy Story hicieron alusión a una cosa rara con Zorg. Además de que en la segunda película se lo declare el padre de Buzz. Ah, no me acordaba de ese detalle para nada. Mira a Buzz. Guau, me acabas de dar un cachetazo que no me esperaba. Yo tenía entendido que jamás habían jugado con la identidad de Zorg. Que no fuera un personaje malo, enigmático. Porque se referían a películas que nadie, que no existían, ¿no? O sea, películas que existían en ese universo Toy Story. Pero que en realidad no tenían un argumento real. Entonces hablaban de Zorg como para que yo entendiera que Zorg era el villano. El antagonista de Buzz. Pero jamás le pude poner rostro. Era una sombra Zorg, de hecho. Bueno, ahora me decís esto de que habían jugado con que era el padre. Y en la película esta, lo primero que dice Zorg, perdón, lo primero que dice Buzz cuando Zorg se muestra es, sos mi papá. Así que, bueno, quizás deba replantearme un poco lo que tenía pensado sobre ese aspecto en particular. Bueno, me pareció forzado esto de que se llama Zorg porque los robots no podían decir Buzz. Me pareció una ridiculez. Entonces, me pareció forzado también introducir esto de los multiversos, como te digo, en esta historia. Podrían haber tomado 300 rumbos y tomaron el rumbo que están tomando todas las películas de ciencia ficción en este momento. Después de estas pequeñas críticas, el guión fue un guión normalito. De nuevo, no tengo para decir que fue horrible. Fue interesante, yo me divertí de nuevo. Fue una ciencia ficción de las que a mí me gustan. Te hablé de esa maquinita que transportaba toda la nave, esos robots. Muy interesante el diseño. Siento que, tranquilamente, si esta película no hubiera tenido nada que ver con el universo Toy Story, me hubiera gustado bastante más. O estaría mucho menos enojado, para ser más sincero, con esta película. Creo que los condimentos que tuvo fueron demasiado repetitivos por la época en la que terminó saliendo esta película. Después, reconocer un poco lo lindo que es el carácter grupal del triunfo. Si bien todos sabemos que es individual, necesito sí o sí, necesito vos sí o sí de un grupo que al principio rechazaba. Bueno, toda esa boludez que sí, yo dije con mucho cinismo de esto del carácter grupal, del triunfo de vos. Pero lo necesitó. Y el triunfo fue de todos. Y bueno, siempre a mí me gustan los triunfos grupales. Y voy a mencionar la polémica de la película. A mí me agradó, y voy a hablar solamente de lo que viene en la pantalla, me agradó que el personaje de Hawthorne, Alicia si no me equivoco, tenga una pareja totalmente, ¿cómo decirlo? Totalmente estereotípica, ¿sí? Pero con una mujer. O sea, ella era un personaje más y su personaje tenía un montón de fortalezas y un montón de lugares para analizarlo. Y tenía una pareja con una mujer. Esto de lo que yo digo mucho que pasa cuando hay personajes homosexuales en pantalla, que la única característica de este personaje es la homosexualidad. Este personaje está ahí porque es puto. Este personaje está ahí porque es homosexual. Para bien o para mal. ¿Sí? Este, pero no le dan. No es un personaje más del montón que es homosexual. Sino que le ponen un peso a ser homosexual. No siempre es peyorativo, pero sí un peso. ¿Entendés a dónde voy? Bueno, yo siento que acá no lo tuvo, pero sí lo tuvo y perdió toda esta naturalidad de la que yo venía destacando. Lo tuvo con que haya sido la polémica de la película. Al polemizar tanto esto, le arrebataron absolutamente, que no digo que no haya podido haber sido a propósito esta polémica, pero al haber sido tan polémico, le arrebataron este rol neutral que me gustó en la película, que fue la pareja homosexual. Dale vos. Bueno, el guión me parece lejos lo peor de toda la película. Me parece que es un guión que no tiene demasiado sentido en las cosas que desarrolla, en las cosas que explica. Como bien decís, no rápidamente termina revolviendo alrededor de los viajes en el tiempo y todo lo que esto pueda significar y demás. Y le va robando también un espacio de crecimiento emocional a vos como personaje o a las aventuras que pueda tener. Obviamente queda vos desanclado de las personas que él conocía. Y realmente, digamos, todo se basaba en estas nuevas personas a las cuales tiene que conectar, que se lo entiendo. Y pagar, digamos, por sus errores. O pagar por el peso que él le puso a sus propios errores. Para, por ahí decirlo mejor. Realmente para... Como para... Para no. Remarcar que todo esto está sucediendo por vos sufrir demasiado por algo que se está tirando encima, ¿no? Como un ancla que se carga el mismo que es... Yo me mandé esta cada vez, entonces lo tengo que arreglar y no existe otra solución y nadie más me puede ayudar. Solo yo lo puedo hacer y cosas por el estilo. Y no escuchar tampoco las necesidades o querencias de los demás y bla, bla, bla. Fuera de todo esto, ¿no? Yo siento que la película constantemente te está presentando situaciones y enseguida las resuelve. Y las resuelve porque sí, porque queremos ver la voz triunfar y porque no hay nada más que hacer en todo esto. Por ejemplo, es... Toda esta situación del viaje en el tiempo, ¿no? Y por qué el boss del futuro se llama S.O.R. Es detestable esa explicación. Absolutamente. Bueno, mirá, te vamos a engañar toda una gran parte de la película sobre quién es S.O.R. Porque vos conoces el personaje y no queremos que... Mostrarte nada más y listo. Bueno. Pero no, es porque los robots hablan así. Bueno. ¿Y cuál es la explicación de esta apariencia tan extraña de... Tan extraña de voz como para que no se puedan... Digamos, del voz del futuro. Ah, bueno. Se cruzó con tecnología alienígena en el futuro. Que no era muy entendible. Era todo muy extraño. Y listo. Ya está. Hace un descubrimiento tan importante y tan interesante. Y lo único que dicen... Sí, por eso se ve que tiene este diseño. Como tratan de explicar, ¿no? Por qué S.O.R.K. siempre se vio como S.O.R.K. Y cosas por el estilo. Y es como que no tienen ganas de explorar las cosas que están planteando. Porque si no... Tendrían que hacer 38.000 películas. Y esto después de todo tiene que ser una película para niños y demás. Entonces, la pregunta es... Si no te van a explicar los elementos más complicados de tu historia. No querés perder tiempo en eso. ¿Para qué mierda los introducís? ¿Por qué necesitas realmente caer en estas cosas? Sí, déjame hacerte un paréntesis. Yo siempre hablo de que quiero que me legalicen y que lo que me digan yo lo voy a creer y lo voy a naturalizar y voy a estar de acuerdo. Esforzate un poquito más. Como que este fue mi límite y quizás fue la única vez en mi vida que encontré un límite en esto de que yo siempre pido de la legalización. A mí con dos mangos me lo... Me justificás lo que vos quieras. ¿Cómo digo yo? Me legalizás lo que vos quieras. Con dos mangos. Acá no le pusieron ni siquiera esos dos mangos. Me quisieron legalizar algo y... Bueno, lo otro es que te dicen que vos viajó, terminó viajando en el tiempo. Yo no sé si es un multiverso. Para mí es... Bueno, por ahí podemos decir diferentes líneas temporales y lo que quieras. Pero ni siquiera cuando vos estás viajando y haciendo sus experimentos nos muestran alguna señal visual de que pueda haber ahí algo más. Aunque sea que nos vayan presentando una idea de que pueda haber algún otro efecto inesperado, que después nos vamos a enterar en la película. Porque acá lo que pasa es... Vos vas hacia el futuro y de repente aparece la nave de Sor, que encima no es que hace cinco años que está ahí parada. Hace una semana que llegó, entonces todo muy de casualidad. No todas las cosas suceden por casualidad. No porque haya demasiados motivos ahí. Sí, potito, potato, no, no. Realmente eso tiene que ser importante, pero lo que digo es... Hacen esfuerzos narrativos para explicar las cosas y después no se tomaron el tiempo de establecer todo esto. Vos viajó hacia el futuro demasiado y podíamos enterar que lo estaba haciendo, pero no tenemos indicio de que existiese este otro vos. No lo van presentando. Cuando apenas nos presentan a Sor, no sabemos qué es lo que quiere. Nos vamos a enterar después en la película, pero cuando nos enteramos en la película es muy... De repente, bueno, listo, soy vos y ya está, y vengo del futuro. Y te explican en cinco minutos todo el trasfondo de ese vos. ¿Por qué no vamos desarrollando las cosas con un poquito más de interés? Con un poquito más de esfuerzo realmente en caer en todos estos detalles que son tan importantes para los personajes, no? ¿Por qué realmente caer en esto de los viajes en el tiempo si después no tenés interés vos en decir, bueno, y esto funciona así? Y bla. Todos los personajes secundarios realmente no siento que tengan ninguna necesidad de estar ahí. No siento que hayan sido realmente importantes para todo el desarrollo de la película. Podrían haber estado y mostrarnos no por ahí los esfuerzos de vos. Entiendo que acá estamos intentando poder recalcar que, bueno, inclusive la gente más inepta, ¿no? Dada las circunstancias, puede salvar el día. Porque realmente vos los tratas constantemente como ineptos y vemos que él odia a los novatos y demás y bla, bla. Pero no siento que por eso hayan tenido una significancia y importancia. La verdad que fuera de la hija, de la nieta, de esta mía de vos, no siento que ningún otro de los personajes secundarios hayan hecho la gran cosa o realmente hayan sido súper necesarios para toda la historia. Y no me hicieron disfrutar la historia más. Estaban ahí, sí, una anciana que estuvo en la cárcel. Y un tipo que no sirvió para nada realmente. Se lo toman todo como muy a la ligera. Felicidades, sí. Pero no son buenos personajes y no veo ningún crecimiento que a mí me interese en esos personajes. Jamás vería, tipo, veo todos estos personajes y diría, van a sacar una segunda película, jamás la vería. No me interesan, me dan igual. Porque no construyeron nada de sustancia acá en las relaciones. Comparado como vos ves las dinámicas en un montón de personajes. Vos mencionás esta conexión con lo que es el mundo de Toy Story. Y ninguno de los personajes acá son lo suficientemente interesantes como para volver a aparecer, ¿no? Y realmente llenarte un mundo de posibilidades con lo que vamos viendo. Al contrario de los distintivos que son los personajes en Toy Story, ¿no? Como Rex, el señor cara de papa, y el chancho y demás. Y todo eso, los soldaditos. O sea, los aliens, ¿no? Me parece que en Toy Story hubo más un diseño de personajes mucho más cuidado y que terminó siendo mucho más icónico. Y acá terminamos con situaciones genéricas, ¿no? Que realmente no hacen nada. Y que muchas veces terminan queriendo mostrar el humor irónico. El humor sarcástico. Y eso es lo que yo le digo a la flanderización. Porque están utilizando el estilo de las películas de Marvel. ¿Te acordás que tanto lo hablamos? O yo tanto lo remarqué en Doctor Strange. La última que vimos. Bueno, acá es lo mismo. En un momento se salvan de una situación de muerte. Y la chica esta, Alicia, ¿dijiste que era el nombre? Alicia, Hawthorne. Alicia, ok. Bueno, a mí me parece que es Alicia, no importa. Esta muchacha, después de una situación de muerte, hace como un chiste. Dicen, ah, bueno, pero ahora está todo bien, no nos morimos. Y suenan como, de nuevo, chistes que tienen que aparecer porque ahora es como que pretenden este ritmo, ¿no? Del humor irónico ante las situaciones de muerte. Y no realmente porque pareciera que es algo que el personaje debería estar expresando en ese momento. Viene de cómo hacen las películas de Marvel y lo empiezan a repetir y ahora se le está pegando a Pixar, ¿no? Hubo varios chistes que eran así y demás y era como... Ok, no quiero esto en esta película de animación que intenta hacernos como... ¿Qué sé yo? Tonta. No es una película profunda, intenta ser sencilla. Cuando introduce elementos complicados se los quiere sacar de encima, pero en el medio te entremezcla estos sentidos de humor que realmente para mí no tienen nada que ver con la saga de Toy Story per se, ¿no? Puedo estar equivocándome porque también hace mucho que no veo una película de Toy Story, no vi la 4, la 3 no me gustó, así que no tengo mis propias ideas sobre lo que significa una película de Toy Story. Pero a lo que voy, todas estas cosas, bueno, para mí ya están mostrando que no es sencillamente ya crear una película independientemente de Toy Story, sino que hay todo un comité de decisiones que modifica cómo se escriben los guines de esta película. No importa que sea una sola persona que pueda estar acreditada por el guión, bueno, realmente no es solo eso. Se termina convirtiendo en un producto de Disney. Y para mí esta película es un producto de Disney. Un producto, no, un producto más bueno de Pixar. Es decir, queremos algo más para la saga y a ver si podemos enganchar a lo nuevo, seguir vendiendo con esto. Cómo es de esperarse, ¿no? Cómo se comportan las empresas con sus franquicias. Y no puede ser que termine siendo una decepción para mí. Yo no estoy tan involucrado con esta historia, como lo dije, como vos. Simplemente me parece que es algo que venía siendo entretenido. Yo al principio, la verdad que fui con muy mala onda a ver esta película. Fue muy, no me va a gustar. No, ya tenía esta idea, no me va a gustar. Las primeras, digamos, toda esta situación en la que él empieza con estos problemas, e intenta resolverlo y está viajando hacia el espacio probando este combustible o este cristal. Y no puede, no puede, no puede, no puede. Y le empieza con problemas. Me pareció bastante entretenido, bastante interesante. Cuando llamas al grueso del problema de la película, ¿no? El dilema, o digamos, este problema que tiene que resolver vos, que es la aparición de Zorg. Me dejó de parecer entretenido. Me empezó a aburrir muchísimo. No encontré, digamos, valor en los personajes o en las situaciones. Porque no parecía ni siquiera que lo estuviesen intentando, que era más... Otro ejemplo, un ejemplo de esto que decía de las escenas que a mí me molestó muchísimo de... Te presentamos una escena e inmediatamente después te presentamos la resolución, ¿no? Escena, corte a otra escena y en esta escena ya estamos resolviendo. En un momento cuando la muchacha esta, Alisha, está saltando por el espacio y ella le tenía terror al espacio, cosa que no entendí muy bien por qué le tenía. No lo entendí porque no lo vimos, entonces es a lo que ella cuenta y nos dice, sí, le tengo terror al espacio. Pero realmente no lo vemos en escena hasta que no necesitan enfrentar el espacio, entonces fue como... Ella salta por el espacio y está con el gato. Ella se logra agarrar de pedo del borde de la nave, pero el gato sigue volando. Bueno, entonces parece que ellos están en una trayectoria que es curva y descendiente y entonces parece que el gato se va a ir. Y la vemos a ella que fue agarrándose del borde, corta la escena cuando el gato ya está, digamos, por desaparecer por el borde de la pantalla y la vemos a ella agarrada en otra parte de la nave que lo sostiene al gato de la cola y lo salva. No vimos cómo hizo ella para llegar hasta ahí y muy importante, según cómo se ve en esas escenas, la estructura de la nave, no había manera de que ella lo alcance al gato, no había manera de que ella hubiese algún movimiento lógico sin soltarse y caer al espacio y perderse el punto al gato para que ella realmente lo hubiese podido salvar. Entonces, esa escena nos construye una tensión que es el gato se va a perder en el espacio, ¿no? Este amigo de vos lo vamos a perder por siempre. No, nunca hubo peligro porque sin importar la estructura de la escena, y lo que nosotros vemos, que pueda ser el personaje o no en el espacio, los hablan. No hay peligro. Porque no importa la lógica, no importa la estructura, va a suceder. Y así pasa durante varios momentos de la película. Sí, así como la importancia que cobra el cristal de vos es que no hay otro. Y me vas a decir que un robot tan futurista no tiene un archivo, no tiene una memoria que diga, sí, sinteticé esto y el resultado fue este. Sí, o en todo caso sabemos que, digamos, vos lo, si eso lo puede hacer un solo robot, ¿por qué no pueden poner a trabajar a muchos robots, a diferentes máquinas a trabajar en esto? Es como decís vos, crear tensión muy ficticia y resolverla. Me parece un recurso muy vago. Ya que estamos, te digo, mi puntaje, vos contame el tuyo. Mi puntaje, entre todo esto, va a ser un 4.5, porque, de nuevo, me parece que la animación es muy buena. Tiene momentos que me parece que son lindos, que está bueno poder verlos ahí en la pantalla. Los diseños en general de los robots y las armaduras y todo eso me gusta, es un tipo de diseño que a mí me suele gustar y me hace acordar de otras cosas, tal vez no otras franquicias de ciencia ficción. Entonces eso estuvo bueno verlo. Hubo un módico de diversión, pero me parece que termina siendo una película que está hecha para cumplir una función y no para hacer una expresión artística. ¿Le pusiste más que a Doctor Strange? Sí. Muy bien. Porque Doctor Strange tenía mucho de explosiones de color y demás, que la única razón en la que tenían ahí para estar era una explosión de color. Que ya lo vi en otras miles de películas y recientemente, como te dije, además, Doctor Strange tiene la particularidad de haber salido en el mismo año que todo, todo, todo. No tiene manera de competir contra esa película. Y mucho menos no tiene manera de competir contra la película anterior de Doctor Strange en cuanto a lo visual. Así que... Sí, bien. Aclaro, perdón. Todo, todo, todo es, toda la vez en todas partes, una película que nos fascinó y vimos hace muy poco. Recomendable. Y mientras te pregunto qué pensás de toda esta polémica homosexual que generó esta película, yo te cuento que le voy a poner un 5 a la E-tier. No, 5 es mucho premio. Le voy a poner un 4.6 para dejar claro que me gustó un poquitito más que a vos. Por el simple hecho de que está ligada a Toy Story y a mí sí, Toy Story me mueve el piso. Y eso fue lo último que voy a decir en este video, así que dale vos. Bueno, no, o sea, a mí me parece que es todo una locura consistentemente vivir en un mundo en el que tienen que a la gente importarle cómo se comporta un grupo de personas, un grupo de personas que se relacionan. Y también, o sea, que paradójicamente tienen razón cuando dicen que Disney lo hace a propósito porque tiene como una agenda. Disney tiene la agenda de vender donde más garpas. quiere mostrar lo que piensa que está de acuerdo con el grueso de la población y por eso lo va a mostrar. Así como en su momento tuvo tantas muestras de tantos diseños de personajes racistas e inclusive canciones racistas que por ejemplo aparecen en Aladín, el diseño del genio está en parte aparentemente basado en caricaturas judías y cosas por el estilo. O sea, hay un montón de cosas ahí. Y estamos hablando de cosas que por ahí surgen en películas clásicas de Disney que el grueso de la población ama, ¿no? De la gente que estaba más o menos en la época en la que salieron. Entonces, me parece un idiotez la controversia. Me parece un idiotez que esto sea una controversia. Ya dejen a la gente de vivir en paz. Dejen que la gente se relacione como quiera. Quieren tener hijos, que tengan hijos, ¿no? Si total después tenés el mundo que se está prendiendo fuego y está todo hecho mierda. No siquiera uno puede sobrevivir. Vos tenés que estar fijando en la felicidad de dos o más personas. No, déjense romper las pelotas. Y encima, en una empresa que después agarra y te saca otra versión de las películas en Coso, en los países. De hecho, bueno, en China si no me equivoco no salió Buzz Lightyear justamente porque está en Instagram el personaje este. Bueno, pero una cosa es que no salió y otra cosa es que hayan hecho una película paralela sin ese detalle para que saliera igual. Bueno, pero normalmente cuando me ponen personajes gay lo ponen de una manera mínima para poder... Así como esa es la normalidad yo celebro que esto haya sido aunque sea un poquito diferente que hayan preferido no pasarla en China a pasarla distorsionada para que quepa en lo que China acepta. Sí, obvio. Banco. Bien, y te cuento sé qué para ir cerrando que se nos viene... La semana que viene va a venir El Sueño Puro un CD de La Plaza del Puma ese CD va a venir acompañado de la película Remember y más adelante se viene la naranja mecánica de Anthony Burgess Muy bien, excelente toda una línea muy interesante Lo es efectivamente Así que hasta la próxima Hasta la próxima Y te cuento que me gustaría hacer una... Bueno, esto ha sido todo por hoy Si les gustó les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no o proponiendo pelis libros o discos para que revisemos más adelante y muchas gracias por haber llegado hasta acá Les mandamos un fuerte abrazo Gracias